Y también ayer por la tarde, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Alberto Pérez, con parte también del gabinete provincial, brindaron una conferencia de prensa para dar detalles sobre la situación en La Plata. Además se fueron actualizando datos porque 106 personas que habían sido denunciadas como desaparecidas finalmente se reencontraron con sus familiares y también se revisaron unas 6.000 viviendas. Afortunadamente no se hallaron más víctimas. Vamos a compartir los detalles de la conferencia de prensa. Ya habiendo hecho un relevamiento extensivo con más de 5.940 registros domiciliarios uno por uno con perros, personal de delitos complejos, personal del patronato de liberados y de asistencia a la víctima de este ministerio, luego de haber rastreado 5.940 domicilios, no hemos encontrado más víctimas. Y las víctimas ascienden a esta hora y como listado, diríamos, final, 51 personas que han sido identificadas y más de la mitad, por suerte, ya sus familiares pudieron reencontrarse para darle su sepultura. En el día de hoy no hay ningún paciente que se requirió internación por ser afectado por la inundación, así que la situación sanitaria está controlada. Insistimos en todas las medidas de prevención y fundamentalmente en lo que hace a la potabilización del agua que está absolutamente resuelta. Trabajamos primero que nada en el auxilio, en la ayuda humanitaria de todo este desastre climático que hemos vivido y que paralelamente empezamos a trabajar en estos temas de reconstrucción, como lo que hablaba recién el ingeniero Bilbao, en temas que tienen que ver con el vuelta a casa y también pensando en el día después. Y en el día después estamos lanzando una línea de créditos subsidiadas del Banco Provincia y estuvimos trabajando con el gerente general de Sucursal La Plata para ya tenerla disponible. Se le va a dar también subsidios a aquellas familias que han perdido sus bienes de trabajo, que han perdido confort en sus propios hogares. Por indicación del Gobernador, nosotros vamos a hacer el dictado de un decreto que exima por el año 2013 del pago del urbano edificado a todos aquellos que han sido damnificados por el temporal. También hay dos medidas adicionales que se van a realizar, que son la prórroga por 6 meses, 180 días de aquellas familias que son damnificadas y que tengan planes de pago de deudas impositivas, se va a prorrogar por 180 días el vencimiento de la cuota de mayo. Como así también, y también por indicación del Gobernador, se va a postergar también por 6 meses la iniciación de juicios de apremio e intimaciones al pago de los impuestos de la provincia.